Vamos a ver. La masa, lo que tú me has dicho, depende de... La masa es igual a densidad partido... ¿Qué es la densidad? O, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de paja o un kilo plomo? Lo mismo. La inercia es, al fin y al cabo, una muestra de la masa que tiene un cuerpo. Cuanto más te cuesta moverlo, más inercia tiene. Tiene más masa. ¿Qué te cuesta más mover? ¿Un cose parado o un cose moviéndose? ¿Te cuesta más parado un cose que te está moviendo? No, no. Está moviendo y si tú quieres parar, te cuesta más. Te cuesta un montón. Entonces, están preguntando la masa. Y para despejar la masa, te dan la densidad. Tienes que calcular el volumen. Entonces, con el tema anterior de matemática, tú ya estás... ...harta de calcular volúmenes. ¿Sí o no? Entonces, yo te pregunto. Aquí te dan la densidad del aluminio, ¿qué? 2.700 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del plomo es 11.340 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué hacen las ventanas de aluminio y no de plomo? ¿Por qué pesan menos? Porque pesan menos. La densidad es más chica. Una ventana de plomo pesaría cuatro veces más que una de aluminio. Cualquiera la mueve. Y además, si es más ligero, es mejor el edificio. Un edificio muy pesado no... Tengo que averiguar primero si yo tengo un cubo de... Tres de arista y otro de dos, más chiquetito. Pues tiene que hacer volumen. Tengo que hacer volumen. ¿Cómo es el volumen? El volumen... Sería... Entonces, imagínate que este es el aluminio y este es el plomo. ¿Cuál pesa más de los dos? Hay que calcularlo. Va a pesar más de aluminio, creo yo. ¿O no? No, ya está en centímetros cúbicos. No pasa nada de unidad. ¿Y qué cambio de unidad? ¿Y qué paso? ¿Esto a centímetro o esto a metro? Esto a metro, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que correr la coma? Seis. Esto es el volumen de aluminio y el volumen de plomo. ¿Vale? Entonces, para calcular la masa... Solo tengo que multiplicar por la densidad. Y la masa de plomo sería... Este sería 0,0729 kilogramos. Y este sería... 0,09. Fíjate que, aunque el aluminio es más... El plomo es más pequeño... Pesa más. ¿Por qué? Porque tiene más densidad. Es cuatro veces más denso, aunque sea un poco más chico... O pesa más. Una bolita de plomo. Una bolita de plomo.